En total, esta matriz de códigos implicará que cada una de las sucesivas filas corresponderán a las sucesivas unidades de conducta. Y esta unidad de conducta era de nuevo aquella decisión que tomábamos antes, que ya os he dicho que era de vital trascendente. Con esto, yo quisiera que entendáis que aquí, esta tabla, la voy a poner más grande aquí, esta tabla ahora ya la podríamos tener. El esquema de hecho ya la tenemos. Aquí, ¿qué tenemos? Cada una de las unidades de conducta. La primera unidad de conducta, la segunda, la primera, la enésima unidad de conducta. Si son, imaginaros, jugadas, y que cada jugada la partimos en acciones, de lo que sea, o el nombre que le veis, con esto tendremos ya, que diría, la estructura, la carcasa de esta matriz de códigos. Esto en filas. Y en columnas, por lo mismo. Si yo aquí he dicho cuáles eran los niveles de respuesta. Pues, imaginaros que había uno, dos y tres. Pero que después, dentro del uno, esto se me ha subdividido. Que después del dos, también se me ha subdividido. Que después del tres, también se me haya subdividido. Las que luego me queden, las columnas que luego me queden, estas serán de subniveles. Estas serán de niveles. Y a lo mejor habrá veces que no necesitaremos subniveles. Yo lo digo para el caso que hagan falta. A lo mejor habrá veces que ya no. A lo mejor, tal como lo planteé inicialmente, ya no necesitaré subdividirlo más. Bueno, pues que estas columnas sean estos niveles de respuesta. Pero lo que quiero que entendáis, es que a partir de aquí, todo lo que ahora tengamos aquí, esto que estoy matando en rojo, todo esto, esto va a ser una tabla que tendrá un número de columnas que depende de nuestra decisión. Niveles o subniveles de respuesta. Decisión tomada en función de nuestro conocimiento técnico de actual deporte. Y en filas. Pues en filas tendremos que ir haciendo una, iba a decir, una partición de la grabación. Ir marcando como hitos internos en la grabación. Para saber, hasta aquí, una guía de conducta. Voy a codificar. Hasta aquí, la siguiente guía de conducta. Voy a codificar. Y así sucesivamente. Y con esto tendremos esta matriz de código que cuando antes os dije a lenguaje figurado lo del túnel, ahora lo podréis entender. Cuando os decía, vale, tenemos unas sesiones que tendremos grabadas, pero que cada una de estas grabaciones tendremos que saberla transformar en un paquete de datos, o en una matriz de códigos, es lo mismo exactamente, que tendrá determinadas columnas y determinadas filas. Que ahora ya veis cómo se llega a estas columnas y a estas filas. Por esto para mí, el mejor ejercicio que hay, y que os lo recomiendo vivísimamente, el mejor ejercicio para mí que hay de, yo diría, irse probando cada uno a sí mismo, de ir viendo cada uno, bueno, que va entrando, es que sepáis hacer esto. Partir de una grabación, tomar las decisiones adecuadas sobre niveles de respuesta, y si se desplegaran esos niveles, y tomar luego la decisión en cómo efectuar esta segmentación en unidades de comunicación. O sea, es decir, la unidad de comunicación mía atenderá a este objetivo, porque esto ya son acciones de juego en voleibol, ¿vale? Pero estas acciones de juego, que sean, como dije antes, la regla de las 3Ds, delimitable, definible y denominable, y que esto me dé consistencia a lo que tendré por unidad de comunicación. Dicho esto, las sucesivas filas serán unidades de comunicación. Si yo tengo en un partido de fútbol, yo que sé, pues 100, o 80, o 300, las que tenga, van a ser las filas, y por lo tanto, yo tendré esta matriz de códigos, y esto es lo que yo luego puedo tratar informáticamente. Y es donde luego podré hacer el análisis cuantitativo de la información. Por esto os decía que la vertiente cuantitativa de la metodología observacional va a haber requerido, primero, de un tiempo de trabajo a nivel cualitativo. Pero si yo tengo frases, con las frases yo no puedo hacer el análisis cuantitativo, como os podéis imaginar. Pero, tampoco podemos empezar directamente a nivel cuantitativo si no ha habido todo este proceso de conceptualización previa que nos llegue a ello, porque tomaríamos decisiones, no sé si responsables, pero inconsistentes, seguro. Entonces, este es el proceso que hay que seguir. ¿Os queda claro? ¿Os queda claro que tenéis alguna duda? Entonces, ¿qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lo que estudiábamos, es un pequeñito ejemplo, pero que os sirve de guía para conducir este proceso, ¿qué teníamos aquí? Pues, primero, si ahora no miráis esto, miráis solamente el croquis y estas tablitas de la izquierda, esto es lo que sería este manual de codificación. ¿El manual de codificación de qué consta? Pues, simplemente consta de lo que dice el punto B. Después, especificar estas reglas sintácticas. El punto B ¿qué nos dice? Que de cada nivel de respuesta, y para esto nos ayudaríamos por una serie de sesiones previa, preparemos toda una lista de códigos que correspondan a cada uno de estos niveles de respuesta. Simplemente es esto. Entonces, ¿aquí qué hemos hecho? Como teníamos un nivel de respuesta que era zona de inicio y otro que era zona final de trayectorias, pues, yo los debería poder aquí dibujar o ubicar espacialmente. Por esto, lo que he hecho ha sido una zonificación de este gimnasio. Y estas zonas, que las he marcado con esta línea que se ha dado a roja, pues, he puesto códigos A, B, C, D, el código que quisiera. Lo podía haber hecho no de forma reticulada o geométrica como está ahí, lo podía haber hecho la zona en torno al fotro, la zona en torno al rocódromo, la zona en torno al marano. Bueno, hubiera sido otro criterio igualmente posible ese que se ha querido. Sí. Nosotros, por ejemplo, hemos realizado un par de datos, uno de las primeras a setenta, dentro de la primera sesión. Sí, bueno, ahora llegaremos. Os he explicado cómo se hacía. En nuestro ejemplo aún no lo tenemos. ¿Qué es esta tabla? Y, por ejemplo, llega la sesión de chavo, no lo digo, llega la tercera sesión y aparece una conducta nueva que no hemos tenido en cuenta en la tercera que ha aparecido y no se ha adecuado en una de las respuestas. Ahora no, ahora no lo vas a hacer. Mira, retrocedo el momento para contestar. Retrocedo el solo momento. Por eso, os he dicho que veréis esta circularidad metodológica, precisamente por esto que tú me estás diciendo. Ahora, lo que os explico es tipos de registro que hay, variantes que podrá haber en el registro, pero no podremos registrar a partir de lo que os explico ahora. No nos basta. Ahora os doy el primer nivel de información, el primer nivel para que vea. Después, vamos a ver a partir de ahora cómo creamos los instrumentos. Y uno de los instrumentos más útiles hoy día se llama formato de campo. Y al formato de campo, verás, que te permite ir absorbiendo información que se va presentando. Y que así que la realidad, que ya es compleja, va evolucionando, va absorbiendo el propio instrumento para adaptarse como un guante a la mano para adaptarse totalmente a esta realidad. Y cuando esto lo hayamos visto, os he dicho, entonces es cuando podremos ya registrar. Por lo tanto, absorberíamos estas conductas de las que tú dices y entonces es cuando registraríamos. Por esto os he dicho que para preparar este proceso, digo, tomaremos algunas sesiones de muestra, llevando sesiones de muestra. Esto no he registrado todavía. Estoy enseñando la base para que el grupo se ha construido instrumentos y lo bloqueemos cuando registremos. ¿De acuerdo? Te quedo acá. De tal manera, ¿qué tal como os estaba diciendo? Bueno, pues a los otros niveles de respuesta estemos tonificados para los dos primeros, para el desplazamiento que nos existe en una lista, que es completa. No, claro, pues habrá, pues yo que sé, pues el que se encarga por el rojo, otro, y habrá no sé qué otro, pero ahora no nos hace falta esto. Ahora porque explico este primer bloque, ¿de acuerdo? Lo mismo en orientación, lo mismo en movilidad. ¿De acuerdo? Entonces, con esto ya tenemos los elementos para poder tener un registro sistematizado con este grado elevado de control externo, que es lo que os decía. Ahora el registro está ya totalmente organizado. Cada unidad de las que queríamos antes, miremos una, una o dos. Acordaros que esta procedía de aquí, pero ahora esta la que transformaremos en los códigos correspondientes. Aquí nos decía anda que van a centrar las escalderas cerca de la barona. Nos decía la media vuelta tenía esta primera, vamos ahora a verla aquí. Vamos ahora a verla aquí y qué teníamos. Pues teníamos, está en la zona I, que era esta, era la de la central, la central. Se va a la zona C, que era esta, que era cuando acababan las escalderas y empezaba la barona. ¿Cómo se desplaza la A? La A era en tanto, se desplazaba en tanto. ¿Cuál era la organización de la trayectoria? Era hacia lo que sería el Nado Oeste. El Nado Oeste lo tenemos en tirado con esta flechita, que es esta. No me llevo, no sé ninguno, iba a dar un sitio calmado. ¿Lo ves? ¿Qué decía el segundo lugar? Da media vuelta. No mismo. Donde estaba, era la zona C, se queda en la C, no realiza el desplazamiento, pero se gira, cambia de orientación porque da media vuelta y no tocamos mi diario. No mismo. Pero ahora lo tenemos, lo que era párrafo, que después pasó a frases, que después pasó a palabras, ahora lo tenemos en códigos. Es decir, que hemos transformado un párrafo, en este caso era un trocito de un párrafo, grandes líneas y medio de un párrafo, lo hemos transformado en una matriz de códigos. Pero lo que ahora nos falta para esto dejarlo hecho, es decir, y lo hemos hecho bien, o habremos alterado la información, quita la información, o añadido la información, pues para esto tenemos que hacer una validación de este proceso. Podría ser que en medio algo hubiésemos hecho mal. En este ejemplo, que no sé si que me he pedido, la fila del 1, 2, 3, la volvina del D, aquí se refiere al niño del peto, al niño del peto, independientemente del que sea. En este caso, porque aquí le he puesto dicho al comienzo, digo, aquí estaremos solamente observando este niño. En distinta, digamos, en la fila. Claro, mira, era esto, era esto de ahí, mira, era esto. Esto está referido a él, él era este niño. Entonces está referido este niño. Todo lo que dice aquí está referido a él y aquí estoy tomando para el ejemplo hasta este punto que está en la tercera línea. Pero, pues dice, él va dando, o sea, está todo referido a este niño. ¿De acuerdo? Entonces, os decía, para que ahora esto le demos a cuerpo, tenemos que validarlo. Entonces, ahora es cuando deberemos validar ahora es cuando deberemos validar este proceso. Y para validar este proceso, que es algo que puede costar un pelín cuando uno es no ver, cuando uno es no mata en estas líneas, pero después es tirado porque es claro que ya se llena asimilado. Validar es algo así que se lo dijera en forma no científica, digo, disculpas, porque le diré en forma no científica, sería algo así como dar la vuelta al calcetín. Dicho ahora científicamente, sería decodificar. Pero primero lo digo en forma no científica para que entendáis perfectamente. Es como dar la vuelta al calcetín. ¿A qué calcetín? Pues al calcetín de que si estamos aquí, ¿cómo hemos llegado aquí? Hemos llegado aquí desde un registro inicial que era descriptivo y que hemos ido un poco a poco aumentando, el concepto que os dije, de ir aumentando el control externo y aumentando el grado de estructuración del registro. Ahora que estamos ahí, debe decir, si yo ahora no mío para nada, y a veces digo la tentura, es como si el registro descriptivo inicial lo pusiéramos en un sobre, cerráramos el sobre y encima lacráramos este sobre para no tener ninguna tentación de verlo. Entonces, sin ver para nada el registro descriptivo inicial, ahora este registro solo, cuando digo solo es solo, os subrayo, solo, con la ayuda del manual de codificación, que es lo que queremos aquí a la izquierda, vamos a ver cómo obteremos un nuevo registro tipo texto decodificado, o sea, tanto la contactación en donde no me van a importar las palabras que utilicen, yo ahora haré un simulado de un par decimas de ahí, y fijaros que adrede, voy a tratar incluso de utilizar otras palabras, porque las palabras no me importan, sino que me va a importar que yo añada información nueva, que quite información existente o que altere la información que tengo. Vamos a suponer que yo ahora tengo solo el manual de codificación, que es esto, y tengo a la vez este registro codificado, y diría, la persona que observo está al comienzo en esta redondela pintada ahí, pero luego se va andando en donde acaba la marrota, pero después no se mueve, pero se orienta hacia su izquierda, y después va andando hasta la esquina del gimnasio. Fijaros que al red he utilizado palabras distintas, pero si ahora yo esto lo escribo, lo que tendré que hacer, como os he puesto ahí en el punto 4, lo que ahora tendré que hacer es cotejar esto que ahora he dicho, lo que ya hemos escrito, ahora es cuando veíamos este sobrelacrado que habíamos guardado en nuestro registro descriptivo inicial, y ahora, cotejando, solo nos tendremos que fijar en tres aspectos. Si leemos añadido información nueva, si hemos quitado información existente, o si la estamos alterando. Si ninguno de estos tres problemas ocurre, aunque las palabras sean distintas, que no serán, porque perfectamente válido, si ninguna de estas tres alteraciones, a la vez con estas tres modificaciones se producen, será validado este proceso. Es decir, habremos transformado, como os decía al comienzo, un registro descriptivo, habremos llevado a cabo este proceso de desmaterialización del registro, y tendremos un paquete de códigos. Y con este paquete de códigos, nos queda abierto el camino, algo que después van a ser, una vez esto sea registro infirme, ahora que os estoy solo enseñando, que el registro de las teléfonas desmaterializando,